Gracias por su asistencia a esta convocatoria en la que vamos a hacer balance, el viernes por la mañana recordarán que hicimos una rueda de prensa en la que anunciábamos cuál era el dispositivo que íbamos a poner en marcha para afrontar las inclemencias meteorológicas que hemos sufrido durante el fin de semana, que aún tienen efectos y tienen consecuencias. Y hoy nos proponíamos hacer balance, al menos, de la parte más compleja, la parte más dura, que es la que hemos vivido, sobre todo, a lo largo de la jornada del sábado y parte de la jornada de ayer. Querría, en primer lugar, resaltar que la anticipación, la planificación y la coordinación de todos los servicios municipales han sido claves para prevenir los efectos del temporal y garantizar la movilidad en toda la ciudad. Y creo que esto es lo primero que querría subrayar. Es verdad que no son habituales estos acontecimientos en una ciudad como Valladolid, pero también es verdad que, por primera vez, se llevó a cabo una coordinación completa de todos los servicios municipales ante una eventualidad que, por fortuna, en este caso, no se avisó con tiempo suficiente. Esto también quiero recalcarlo. A veces, la planificación no es posible cuando un evento meteorológico surge de imprevisto o con muy poca antelación y, por tanto, es más difícil de planificar, más difícil de reaccionar con el tiempo y con la anticipación suficiente. En este caso, el pronóstico del tiempo databa de varias jornadas antes, se iba confirmando a medida que se acercaba el fin de semana y, por tanto, eso nos permitió llevar a cabo una coordinación y una planificación que, probablemente, en otra ocasión no hubiera sido posible. Lo primero que quiero resaltar es que, a pesar de que ha habido importantes nevadas y heladas, que ha dejado esta borrasca, el dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento desde el pasado viernes permitió la movilidad tanto de viandantes como de vehículos en todo momento. En ningún momento en la ciudad de Valladolid ningún barrio, ningún núcleo de población se ha visto privado del derecho a la movilidad, a pesar de que en todo momento se recomendó que se restringieran los desplazamientos. Es evidente que en una ciudad de 300.000 habitantes en muchas ocasiones esos desplazamientos son necesarios y eso se ha podido producir en condiciones de seguridad y en condiciones de relativa normalidad. Digo en condiciones de seguridad y relativa normalidad porque en este fin de semana, que tengamos constancia, ha habido un accidente de tráfico, en concreto un vehículo privado que embistió a un autobús sin consecuencias personales en principio. Y bueno, ese evento tuvo que ver más que con el estado de las vías, con el estado del conductor que en este caso dio positivo en el control de drogas al que se sometió. Por tanto, decirles que el dispositivo en este aspecto, al menos en lo que se refiere a la seguridad, arroja un balance absolutamente positivo. El transporte público funcionó en todas sus líneas con incidencias puntuales que se resolvieron inmediatamente. Tuvimos el sábado por la mañana únicamente un autobús bloqueado en la subida de doctor Villacian y que un problema que enseguida se solucionó. Pero también quiero destacar en esta alusión a que todas las líneas del transporte público han estado operativas durante todo el fin de semana, que esto se hace especialmente importante en relación con el barrio de Parque Sol, que no se ha visto privado de ese servicio. Decirles en relación con este núcleo de población, que por su orografía presenta dificultades especiales, que el día del sábado un equipo de vacunación accedió al barrio para proceder a vacunar a los ancianos de la residencia de la tercera edad, que es propiedad de la Junta de Castilla y León en ese núcleo de población y lo pudieron hacer, afortunadamente, sin ninguna incidencia. Del mismo modo que el personal de esa residencia, a las 10 y cuarto de la noche del sábado, hizo el cambio de turno gracias también a un servicio especial específico que prestó a UGASA para que pudieran todos acceder y salir de la residencia sin mayores problemas. En cuanto a los servicios sociales, decirles que las personas sin hogar han estado atendidas durante las 24 horas del día, durante todo el fin de semana. La adopción de las medidas, con carácter preventivo, la adecuada gestión de todos los medios materiales y humanos, ha hecho posible que este operativo diseñado en la ciudad haya resultado eficaz. También ha funcionado la información. La información a la ciudadanía, que se ha configurado como uno de los ejes también del dispositivo, ha contribuido a la eficacia del plan. La comunicación entre el ayuntamiento y la sociedad, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ha sido permanente durante los tres días. Se ha intensificado en las redes del ayuntamiento, también a través de los departamentos dependientes, como policía municipal y bomberos. Quiero reseñar también, como sucede siempre en el ámbito local, el importante papel desempeñado por los medios de comunicación de Valladolid a la hora de difundir las noticias sobre la situación de la ciudad. Es decir, todo suma y, desde luego, los medios de comunicación lo han hecho. Debo decir también que considero y tengo aquí a mi lado a los máximos responsables de protección civil, limpieza, policía, bomberos. Han funcionado, los servicios públicos del ayuntamiento han estado a la altura y todos los ciudadanos pueden y deben sentirse orgullosos de los servicios públicos de los que disfrutan y que son consecuencia de una labor de muchos años de nutrir, de dotar de medios, de efectivos, de personal y de material a la plantilla municipal y de su profesionalidad, que yo creo que es una de las señas de identidad claras del personal del Ayuntamiento de Valladolid. Los trabajadores del servicio de limpieza actuaron desde el jueves recogiendo residuos de forma anticipada. El viernes se activó porque dedicamos prácticamente todos los efectivos al esparcido de sal y fundentes como prevención ante el hielo y eso ha contribuido a paliar y a mitigar mucho los efectos, sobre todo iniciales, de la nevada. Hablaba de la profesionalidad y el compromiso también de las plantillas de los servicios municipales y quiero en esto destacar la del servicio de limpieza. Empleados del servicio de limpieza que no tenían turno de fin de semana se ofrecieron voluntariamente para trabajar sábado y domingo. Esto lo hice público en las redes sociales el sábado. Hubo quien me contestó diciendo que eso no era cierto, que todos habían ido forzados. No es verdad. Una parte de la plantilla acudió el sábado perdiendo el día de descanso porque así se lo reclamó la dirección del servicio. Pero otra parte, en concreto varios capataces y algún trabajador, acudieron voluntariamente a prestar servicio durante el fin de semana cuando tenían el fin de semana de descanso. Esto quiero dejarlo claro para despejar cualquier duda en relación con este asunto. También quiero destacar la colaboración ciudadana y en este sentido expresar el agradecimiento del Ayuntamiento de Valladolid porque al final que esto funcione tiene una relación muy directa con los servicios públicos pero también con el comportamiento cívico de la ciudadanía. Yo creo que es importante destacarlo. También la labor de los conductores de Aobasa que no solo han mantenido el servicio público de transporte activo durante todo el fin de semana sino que han sido un pilar básico de transferencia de información a los distintos servicios de limpieza, de policía, etc. Los conductores han funcionado no ya exclusivamente como han ejercido una función no exclusiva de transporte público sino también han sido una fuente de información para nuestros servicios para detectar los lugares donde había problemas en la medida que el autobús ha llegado a todos los barrios de la ciudad. En definitiva, señalar que la respuesta del Ayuntamiento al temporal a nuestro juicio ha sido la adecuada. No ha habido improvisación, se ha trabajado con previsión, con planificación, con anticipación y coordinación y eso unido a la profesionalidad de los servicios públicos, a la colaboración ciudadana y de los medios de comunicación hace la mezcla de la que yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos. Hemos dado respuesta a un evento excepcional, yo creo que en unas condiciones muy razonables y hemos demostrado que al menos para este tipo de eventos la ciudad está suficientemente preparada para afrontarlas sin que causen excesivos trastornos a la ciudadanía que, por otro lado, en algún caso son absolutamente normales. Decir que en este momento todavía no hemos terminado con la retirada de nieve de muchos puntos de la ciudad, fundamentalmente de calles secundarias, de zonas de umbría, de zonas de sombra y eso implica que los riesgos no han desaparecido, que sigue habiendo placas de hielo en la ciudad, en algunas calles, en algunas aceras y, por tanto, la llamada a la precaución a la ciudadanía sigue vigente. Tardaremos, al menos un día más, si las temperaturas nos acompañan un poco en las horas centrales del día, en eliminar las placas de hielo existentes y, por tanto, mientras eso sea así, es necesario que los ciudadanos colaboren, es necesario que extremen la prudencia, que reduzcan al máximo los movimientos, especialmente las personas mayores, para que no se caigan, para que no tengan ningún incidente y, por tanto, contribuyamos a no saturar más los hospitales de lo que ya están como consecuencia de la pandemia.